Voraz Incendio consume mansión de Marc Anthony. Con un video en las redes sociales del programa El Gordo y la Flaca, se informó que la mansión del músico en República Dominicana quedó en cenizas tras sufrir daños por un voraz incendio. Según el medio, el fuego se originó del lado izquierdo de la propiedad, en el área de los kioscos, por la piscina. Tras conocerse del siniestro, Blanca Lasalle, publicista del artista compartió un comunicado en el que expresó que afortunadamente al momento del incendio ni Marc ni su esposa Nadia Ferreira se encontraban allí. Kanye West cambió a Bad Bunny por peso pluma. El cantante mexicano de corridos tumbados reemplazó al puertorriqueño en el reciente lanzamiento de Kanye West. Tras el lanzamiento del disco, Bull Chu, la canción era una de las más esperadas, por lo que se desató una ola de inconformidad en las redes sociales, debido a que para dicha producción se había anunciado a Bad Bunny. Al parecer, el rapero decidió bajar de último momento al intérprete de Ojitos Lindos, porque peso pluma lo supera en popularidad. Esta es la versión que se está manejando en redes luego de que se filtrara la supuesta colaboración que desechó el estadounidense. J Balvin presentó oficialmente Rayo. La espera terminó y el nuevo disco del reguetonero oficialmente salió en todas las plataformas digitales. Con una presentación imponente en Medellín y el lanzamiento de Doblecho, el colombiano sorprendió a sus seguidores con un escenario inspirado en su primer carro para interpretar algunas de las canciones del disco. Viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales, Canal Mi Gente 3.0 te deja con las producciones que están encendiendo los listados. Por un lado, Luis Alfonso y Blest con el sencillo Tequila con cerveza. Por el otro lado, Manuel Turizo entre un merengue titulado Enhorabuena. Para finalizar, otros artistas que se suman a este top son Soleil y Saider presentan Coco Loco y Neki Jam con Insomnio.